Más de 11.000 electores van a pasar por las urnas de la Cámara de Comercio de Palencia. Comienzan una nueva etapa con la que pretenden hacer frente a las carencias y a los problemas que atraviesa Palencia en materia de empleo, causados, dicen en gran parte, por obstáculos burocráticos. Cada día nuestros escaparates cierran y vemos un cartel que pones alquilado, cerrado o se vende. El empresario viene también para que las cosas no se las regalen, pero que no se las pongan difíciles. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Nos llegan buenas noticias en materia de empleo porque Renault ha anunciado que va a recuperar el segundo turno en la factoría de Villamuriel de Cerrato después del verano. Un anuncio que llega el mismo día que todos los partidos políticos del ayuntamiento se ponen de acuerdo para pedir a la Junta que mejore las instalaciones del campo de la juventud, no solo la piscina. Para evitar así el cierre definitivo sobre la mesa han puesto un ambicioso proyecto. En apenas tres generaciones hemos pasado de los vinilos al formato digital. La forma en la que escuchamos música es uno de los altos generacionales de las últimas décadas, pero no es el único. Hoy vamos a ahondar en las diferencias de cada generación. Los emoticonos, muy presentes en las redes sociales, deberían ser un complemento del lenguaje, pero la realidad es que estos símbolos han acabado por sustituir a las palabras. Esto supone un deterioro en la comunicación tradicional. Y en el capítulo deportivo hablaremos del rey en el norte del Deporzil, Guardo Fútbol Sala. Porque ha realizado un vídeo de promoción del trascendental encuentro del próximo sábado ante Oesteo. Protagonizado por Queen, uno de los capitanes lesionados recientemente de gravedad. Nadie mejor que él para representar el sentimiento guardense. Comenzamos, lo hacemos con una buena noticia para el empleo, porque Renault recupera el segundo turno de trabajo en la planta de Villamuriel. Va a ser después del verano, Álvaro Lantada. Sí, se anuncia un incremento en las cargas de trabajo que en principio podría poner fin a meses complicados los que han atravesado las plantas de Renault en la comunidad, muy tocadas por los ERTE y por la crisis derivada de la falta de semiconductores. Efectivamente, se recupera el turno de noche en las plantas de motores y montaje de Valladolid, fruto sobre todo de la fuerte demanda del CAPTUR. Pero hay más. Se recupera también el segundo turno en estas instalaciones, la planta de Renault en Villamuriel de Cerrato. En principio, volverán aquí los 400 trabajadores afectados por los traslados forzosos que se realizaron hace ya algunos meses. Ellos eran, en principio, también los encargados de la producción del nuevo modelo asignado a esta planta, el nuevo Renault Austral. Y durante toda la jornada en la Cámara de Comercio se ha centrado en las urnas porque más de 11.200 electores han pasado a lo largo de todo el día por la sede para votar en los diferentes sectores. Una llamada que durante todo el día ha tenido un trasiego continuo de votantes. Una etapa complicada para la Cámara de Comercio que ve como cada vez son más los empresarios palentinos que se ven obligados a echar el cierre. Pese a todo, siguen sumando esfuerzos para combatir la fuga de talentos. Marta Caña. Comienzan una nueva etapa con retos que se mantienen y otros tantos que se renuevan. Conseguir que el talento y los emprendedores apuesten por Palencia es lo principal. Lo que tienen claro es que este camino tiene que pasar por la digitalización para hacer que las empresas palentinas se hagan más fuertes. La gran mayoría de ustedes lo habrá notado. Cada día nuestros escaparates cierran y vemos un cartel que pone se alquila o cerrado o se vende. Y es que la manera de comprar ha cambiado mucho para todos, también para los empresarios palentinos. Tanto que hay quienes quieren hacer frente a esta fórmula aplicando estos nuevos conceptos. Hay algunos que lo están intentando, unos ha salido mejor y peor. Y lo industrial, pues seguimos siendo referencia en lo automovilístico, en la agroalimentación, que yo creo que aquí es donde tienen que apostar realmente, la Junta. Somos un sector muy potente y concretamente Palencia en todo lo que es alimentación. Es uno de los obstáculos que ha atravesado la Cámara de Comercio en esta legislatura. Aunque, eso sí, no es el único. Es que los empresarios siempre estamos igual, en una lucha constante. Y ahora, con una serie de circunstancias que también han sido nefastas. O sea, la energía está lacrando los beneficios de las empresas. Es una locura. Consideran que la creación de una consejería que agilice y unifique la burocracia sería un motor importante para los nuevos emprendedores. El empresario viene también para que las cosas no se las regalen, pero que no se las pongan difíciles. Y que, unido a la digitalización, se convertiría en un trampolín. Necesitamos que nuestra gente, digitalmente y tecnológicamente, estén muy preparados. Porque ahora, para salir al exterior, es algo fundamental. Es el momento, dicen, de crear sinergias y convertir a Palencia en un referente. El emprendimiento y la apuesta por tener el talento en nuestra comunidad han tenido hoy, precisamente, una cita en Palencia. Porque el campus universitario de la Ayutera ha acogido la primera jornada del CILHUB. Un encuentro a través de empresarios que conecta a futuros emprendedores con posibles inversores. Y con el que pretenden hacer frente al denominado reto demográfico que atraviesa Castilla y León. La idea es generar un ecosistema de emprendimiento y de innovación. En la comunidad autónoma de Castilla y León, que pueda conectar con startups, inversores, en otras comunidades autónomas e incluso a nivel europeo y mundial. Es un proyecto ambicioso. La actualidad municipal viene marcada por el incierto futuro del campo de la juventud. Y por ahí continuamos. Como saben, hace tan solo unos días la decisión parecía irreversible. Ahora quieren evitar el cierre de la piscina del campo de la juventud. Y para conseguirlo, la Junta no descarta ceder su gestión al Ayuntamiento de la Capital una vez esté arreglada. Así lo ha dicho el nuevo director general de deportes. Y esa podría ser una opción, ya que horas antes el equipo de gobierno municipal ya había manifestado que habría que estudiar otras opciones antes de privar a la ciudad de un servicio tan demandado. Eso sí, desde la Junta han dejado claro que este verano es técnicamente imposible abrir esa piscina. Pues hoy el Ayuntamiento de la Capital ha querido ir un paso más allá y ha votado a favor con el apoyo de todos los grupos y la abstención de Vox de pedir a la Junta que mejore las instalaciones del campo de la juventud para evitar su cierre definitivo. El miércoles se envuelve a Palencia el director general de deportes de la Junta para reunirse con el alcalde. Hoy de momento el Pleno ha dicho sí a exigir un proyecto para salvar las instalaciones del campo de la juventud y que va más allá de mantener la piscina. Se quiere convertir en un lugar de alta tecnificación donde pueda haber competiciones o entrenamientos acuáticos. Yo creo que hay que ser ambiciosos y que existe una oportunidad en este caso para reivindicar. Insisto, sea la institución que sea y del color político que sea, algo grande para Palencia. En Castilla y León no hay ni una sola instalación en la que se puedan celebrar campeonatos regionales y nacionales. Estamos hablando de cubrir la piscina, que sería ideal, con un techo retráctil. ¿Es ciencia ficción? Pues no. Eso sería un grandísimo ejemplo de cómo convertir a Palencia en una referencia. No se ha dado carpetazo al asunto, no ha muerto el campo de la juventud. Todo en un pleno en el que se ha debatido también la necesidad de crear un reglamento para el Consejo Municipal de Fiestas. La señora Laura Lombraña ha dejado de convocar el Consejo de Fiestas única y exclusivamente porque no existía un reglamento que la ampare. Esto no ha salido adelante ya que el equipo de gobierno, Partido Popular y Ciudadanos y también Vox abogan por una nueva forma de trabajar. Es deseable avanzar, asumir nuevos retos y modelos de gestión, a poder ser un poco más ambiciosos. Por eso hemos apostado por la celebración de mesas sectoriales de trabajo como herramienta integradora para dar voz a los diferentes colectivos de la ciudad. Se plantea esta metodología de trabajo, pues vamos a apoyarla. Un pleno en el que se ha dado luz verde a poner el nombre del exdirector de Educación Marcelino Vaca a una de las calles de la ciudad. Y ganemos que pide al ayuntamiento que reconsidere las condiciones de la celebración de la ITA. La formación política se pregunta qué aporta esta fiesta desde el punto de vista económico, teniendo en cuenta el gasto público que genera. Piden que el consistorio forme un equipo participativo para valorar si se debería continuar con esta celebración y plantear dónde ubicarla. Dejan claro que están de acuerdo con la diversión juvenil, pero siempre y cuando se respete el entorno, no se deje suciedad. Y no se altere la convivencia ciudadana. Adiós a la iPod. Tras 20 años, Apple ha anunciado que lo deja de fabricar. Para toda una generación, su dispositivo de referencia a la hora de escuchar música era este. Si bien otros comenzaron con el Wallman o incluso con el tocadiscos. Y a la forma de consumir canciones no es la única barrera generacional. Hemos salido a la calle para comprobarlo. La forma en la que consumimos la música, o al menos en la que comenzamos a consumirla, marca una barrera generacional. ¿Habrán usado los boomers los iPod o sabrán los Zetas, lo que es un tocadiscos? Salimos a la calle a ver qué sintonía marca el salto entre generaciones. ¿Con qué dispositivo empezaste a escuchar música? Un móvil. Yo escucho música mucho en el móvil. Yo empecé con una tablet que me compraron cuando era pequeña mis padres. Había minicadena en casa. El radiocaset, súper grande. El tocadiscos y transistor. Canción o grupo que te ha marcado. La advertencia es muchas de la polla récords. Mocedades. Yo soy de Camela 100%. ¿A qué edad tuviste un ordenador? A los 50, a los 50 creo. 15 quizás. Cuando nací. ¿Para qué usas el smartphone? Pues lo llevo siempre encima, lo uso para todo. Para jugar y a veces para estudiar. Reds sociales, no uso muy poco, nada. Trabajo, familia y ocio también. ¿Hablabas con tus padres de todo, incluidas relaciones? Ni no recuerdes eso. Todos al infierno íbamos. Bueno, le suelo contar bastantes cosillas, sí. Ningún tema tabú en mi casa. Sí, bastante. Tengo 21 años y soy de la generación Z. 66 años. Tengo 35 años y soy millenial, por lo visto. Y soy bomber. Tengo 40 años y soy de la generación X. Tengo 10 años y soy de la generación T. Y las aplicaciones de mensajería y las redes sociales facilitan la comunicación. Pero las opciones de respuesta se reducen cada vez más a un simple emoticono. Esos dibujos que pretenden transmitir sensaciones y reacciones deberían ser un simple complemento, aunque la realidad es que acaban muchas veces sustituyendo el reposo de las palabras. Nacieron en 1999 y desde entonces nos acompañan. En WhatsApp acaban de añadir esta función para reaccionar a los mensajes, algo que encaja en nuestros ritmos frenéticos. Perdemos un poco esa reflexión o ese reposo, ¿no? Que muchas veces necesita la comunicación tradicional. Y los usamos porque son más inmediatos. Al final abusamos de ello. Al acabar la frase siempre se pone el emoticón al final. Aunque es importante hacer un uso complementario. Los emojis no sustituyen a lo que es la comunicación escrita. Deberían acompañarla. Si pones OK y una carita sonriente o algo así, pues dices, ah, vale, no pasa nada. Entonces esa función extralingüística creo que es bastante útil. Igual de útil que su uso pedagógico. Con autismo o niños con ciertas dificultades a la hora de seguir un aprendizaje al uso, les viene muy bien los emojis y están investigando con ello y parece ser que ganan en emotividad y en calidad de vida. Nos hacen reír, son cómodos, pero no se conformen. Hecho de menos que manden algo más emocional. Invertir en palabras no sale tan caro. Ya es oficial, será Circuitos Taurinos, la empresa de Carlos Zúñiga, el que gestiona la Plaza de Toros de Palencia durante la Feria San Antolín para este 2022, con posibilidad de prórroga por dos años más. El contrato asciende a 84.700 euros y va incluido el número de festejos taurinos que se van a celebrar en la Feria de San Antolín. Serán tres corridas de toros, una de rejones dentro de abono, más una corrida mayores fuera de abono incluida en la oferta de la empresa. Comenzamos el tiempo para el deporte hablando de Fútbol Sala, porque el Deporzil guardo lucha por el playoff de ascenso a segunda división. Ah, lo hacen este mismo sábado y además han hecho un vídeo muy emotivo. Este vídeo no necesita presentación. ¿Nos recordáis? Hemos vuelto. No necesitamos presentación. 14 guerreros luchando por un sueño. No tenemos miedo. Hemos vuelto con ganas. Ganas de luchar y no vamos a rendirnos. Ganas de hacer historia. Y en este equipo nadie cree imposible. Hasta aquí solo llegan los más fuertes. Y en esto no hay quien nos supere. El camino lo hemos hecho juntos. Ahora te metes a pagos. ¿Vas a dejarnos solos? Nada más que decir. ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a encontrar! Queen, el emblemático jugador guárdense lesionado de gravedad, protagoniza el vídeo de promoción del trascendental partido de este sábado a las 7 de la tarde en la Bombonevera ante el Oesteo. Y vamos ahora con fútbol porque hoy Mérida ha partido hacia Alcoy. Han pedido mil entradas. El Palencia Cristo Atlético 50. Pese a los casi 700 kilómetros que separan Palencia de Alcoy, el Palencia Cristo Atlético organiza viaje en autocar para el partido de este sábado a las 9 y media de la noche ante el Mérida, correspondiente a la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera Real Federación. El precio es de 40 euros, incluyendo la localidad en tribuna, cuyo coste es de 18. Precio reducido gracias a la aportación de Ayuntamiento, Diputación y Saborea. Los interesados pueden inscribirse en Danisa, en la calle Levante 33, hoy y mañana por la mañana en horario de oficina. De no salir 50 plazas podría suspenderse. De haber demanda para un segundo autocar se sacaría adelante. La salida será a las 10 y media de la mañana desde la balastera el mismo sábado y la llegada aproximada será dos horas antes del partido para regresar a Palencia inmediatamente tras la conclusión del encuentro. Nos vamos ahora con baloncesto con una clase de matemáticas. Vamos a conocer las posibilidades que tiene Zander Palencia, el puesto que puede ocupar y su rival posible. 12 combinaciones diferentes de resultados entre los equipos que luchan por ocupar desde la cuarta hasta la séptima plaza con el factor cancha en juego. Para mantenerlo el Zander Palencia tiene que ganar en la cancha del Juaristi Guipuzcuano que se juega la vida y la permanencia. Perdiendo también tendría opciones de acabar quinto, pero para ello tendría que perder el Oviedo y que Coruña o Girona no ganen. Y es que en cualquier triple o cuádruple empate saldrían perjudicados los morados que solo tienen el averaje particular ganado con el cuadro gallego que viaja al campo de otro rival que se juega a la permanencia, el Almanza. Girona se desplaza a Alicante que nada se juega como tampoco el Movistar Estudiantes que recibirá el Oviedo. Este es el rival más probable en el cruce de cuartos, es 9 de los 16 casos posibles, 6 de ellos con el factor cancha favorable. Con el Coruña serían 6, solo uno de ellos con ventaja de cancha para los gallegos. Solo hay un caso que mediría a los morados con el Girona que sería perdiendo catalanes y palentinos y ganando obetenses y coruñeses. Los play-offs arrancan la próxima semana, jueves y sábado. La directiva del Palencia Basket no puede lanzar ahora mismo bonos para los partidos al no saberse si tendrá factor cancha favorable. En este caso están garantizados dos partidos con seguridad en casa y un quinto de llegarse con empate a dos. Con el factor cancha desfavorable solo está asegurado un partido en casa. El que sí se conoce es el importante partido de mañana ante Juaristi, el último de la temporada. Así despedimos hoy el tiempo para el deporte. En cuanto al tiempo, mañana tendremos un calor sofocante en prácticamente toda la provincia. Lo vemos. Mañana viernes terminamos la semana en la provincia de Palencia con mucho calor, con temperaturas altas. Incluso en la montaña palentina se van a superar esos 30 grados, aunque con intervalos nubosos las temperaturas mínimas se mantienen en torno a los 11-12 grados de primera hora de la mañana y por la noche. Sin embargo, a medida que avance la jornada se van a superar esos 32 grados en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia. Incluso los 33 con cielos ya bastante soleados en localidades como Osorno o Carrión de los Condes. Mucho calor durante toda la jornada de mañana viernes en prácticamente toda la provincia. Temperaturas máximas de hasta 34 grados a medida que nos acercamos al sur de la provincia. Fuentes Nava, Villada, con temperaturas muy altas, además con cielos soleados y temperaturas mínimas también en ascenso. De hecho, en alguna localidad como Villarramiel, los termómetros no van a bajar en ningún momento de los 17 grados tampoco en los entornos de Valencia capital. Los termómetros van a oscilar entre esos 16 de mínima y 34 de máxima. El sol va a brillar con fuerza, con temperaturas muy altas, en torno a 34 grados también en el Cerrato. Una imagen que se va a repetir en Valencia capital. Cielos despejados e incluso soleados y máximas de hasta 33 grados mañana viernes. Las temperaturas van a seguir subiendo de cara a los próximos días, sobre todo el sábado. Y a partir de ahí, sobre todo de cara a la próxima semana, empiezan a bajar ligeramente. La Diputación de Valencia ha abierto el plazo para solicitar las 325 plazas que ofrecen este año sus campamentos de verano. Los niños y jóvenes con edades comprendidas entre los 7 y los 16 años podrán presentar su inscripción hasta el 25 de mayo. Los interesados en las inscripciones pueden informarse en el servicio de deportes de la Diputación o en la web. La Villa Romana La Olmeda cuenta con un hidraulis. Se trata de un órgano hidráulico que se hizo popular en el antiguo Imperio Romano. Su creación ha sido posible gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte a Citores de Torquemada, un atractivo más a este importante yacimiento romano. La Olmeda no es el único yacimiento romano visitable. Pueden recorrer también la Villa Romana La Tejada, en el municipio de Quintanilla de la Cueza, Palencia. Cuenta con un amplio conjunto de estancias decoradas con mosaicos. Conoce más detalles en la web de Palencia Turismo. Así nos vamos, no hay tiempo para más, pero volvemos mañana en los horarios habituales con toda la información local y provincial. Que pasen buenas noches, sobre todo cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!